La industria de las criptomonedas ayuda a escribir y cargar su propio programa en el Capitolio. En la Cámara de Representantes de Florida Amigos, los legisladores finalmente aprobaron un proyecto de ley que facilitaría la compra y venta de criptomonedas y eliminaría la amenaza de las leyes destinadas a frenar el lavado de dinero. Una de las pocas acciones que ocurrieron cuando dos miembros de la Cámara se pusieron de pie para agradecer a las partes interesadas en la industria de la criptografía por trabajar con funcionarios gubernamentales para redactar un proyecto de ley. Ya sea Binance o Ethereum, Dogecoin o Bitcoin, es un gran proyecto de ley, dijo John Snyder, republicano de Palm City, sobre criptomonedas y cambios de divisas. Poco después, la Cámara de Representantes votó por unanimidad para aprobar esta medida. El Senado hizo lo mismo y envió el borrador al gobernador Ron DeSantis para su firma después de 75 segundos de deliberación. La adopción entusiasta de Florida de una agenda criptográfica es solo la punta del iceberg de la intensa presión de la industria para posicionar al Estado como un punto de apoyo criptográfico. En todo el país, los criptoejecutivos y los cabilderos ayudan a crear cuentas que benefician a una industria en rápido crecimiento, luego presionan a los legisladores para que aprueben leyes relevantes en esta situación y luego cosechan rápidamente los frutos de la victoria. Ley. El esfuerzo es parte de una creciente estrategia nacional para la criptoindustria a medida que los Estados trabajan para lograr un régimen regulatorio más amigable en ausencia de requisitos regulatorios federales integrales hasta la fecha. El objetivo de los cabilderos es allanar el camino para el crecimiento exponencial continuo de las criptoempresas que intentan revolucionar la banca, el comercio electrónico, incluso el arte y la música. Tengamos en cuenta, amigos, que muchos Estados están compitiendo para cumplir los deseos de las criptoempresas y sus cabilderos con la apuesta de que la industria puede crear muchos empleos nuevos. Sin embargo, algunos defensores de los consumidores temen que tales esfuerzos para complacer a los consumidores puedan dejar a los inversores y las empresas más vulnerables al fraude y al riesgo, lo que obstaculizó el desarrollo inicial de las criptomonedas.